Buenos días, viernes 30 de septiembre de 2022. Deliberativo pero no vinculante. Ante las expectativas generadas entre quienes organizan y respaldan el cabildo convocado para este viernes 30 en Santa Cruz, ayer la presidenta del Tribunal Electoral Departamental Cruceño, María Cristina Claros, reiteró que los cabildos son espacios netamente deliberativos y que sus conclusiones no tienen un carácter vinculante. Es decir, que las decisiones que se tomen allí no tienen que ser cumplidas ni por las autoridades ni por la población, como si sucediera con un referendo. La presidenta Claros confirmó que por solicitud del Comité Pro Santa Cruz, un equipo técnico de su institución acompañará y observará al cabildo de hoy, para luego elaborar un informe público que reseñará todo cuanto pasó en la jornada, pero sin hacer valoraciones de ningún tipo. Claros puntualizó que esta labor del tribunal no significa que esté a favor o en contra de alguna política de gestión que se pudiera tratar en el cabildo. En síntesis, la presencia del Tribunal Electoral en el cabildo ni lo legalizará ni lo legitimará, solo lo acompañará y lo observará. Camacho sin voz. En medio de versiones contradictorias, dimes y diretes, la decisión final es que el gobernador Luis Fernando Camacho, uno de los más entusiastas impulsores de las medidas de presión para que el censo se realice en junio de 2023, no estará en la testera ni hará uso de la palabra durante el cabildo de este viernes. Esa ninguneada al gobernador Camacho, que en principio había sido presentada como una exigencia del Tribunal Electoral Cruceño, finalmente terminó siendo reconocida como una decisión del propio Comité Pro Santa Cruz, tal como lo confirmara Estelio Cochamaniris, vicepresidente de los cívicos cruceños. Fracturas internas, afanes de protagonismo, cuidar al gobernador para futuras batallas, no exponer a Camacho en un momento plagado de denuncias de corrupción en su entorno, lavar su imagen de dirigente radical, neutralizar los intentos de Camacho de dinamitar todo intento de acercamiento con el gobierno. En fin, las hipótesis de por qué se tomó esta decisión surgen a borbotones, mientras Johnny y los suyos los miran por televisión, preguntándose si se animarán a ir por el de 72 horas o por el indefinido. Convocatoria Posca Bildo El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, que el pasado miércoles desahució la propuesta para el censo elaborada por la Universidad Gabriel René Moreno, por considerarla incompleta y politizada, convocó ayer a esta universidad y a los municipios de Santa Cruz a una nueva mesa técnica a realizarse en La Paz el próximo 11 de octubre. Según la autoridad, el propósito de dicho encuentro es que la Universidad Cruceña explique y complemente sus propuestas y argumentos con los que sostiene su pedido de convocar al Censo de Población y Vivienda para junio de 2023. La tarde de ayer, Vicente Cuellas, rector de la Universidad Cruceña, confirmó que asistirá a este nuevo llamado del gobierno. Se defenderá en libertad. Por decisión de la justicia, la productora cocalera, dirigente de Adepcoca, Gudelia Botipano, fue beneficiada con medidas sustitutivas a la detención, debiendo fijar un domicilio, pagar una fianza, presentar garantes, asistir cada 15 días a la Fiscalía y no volver al lugar de los hechos ni contactarse con quienes participaron en los mismos. Cabe recordar que Botipano y otros 14 dirigentes de Adepcoca, algunos de ellos detenidos en la cárcel de San Pedro, están siendo procesados por la toma violenta y la quema del edificio situado en la calle 1 de Villa el Carmen, donde funcionaba el mercado de coca del sector que responde al liderazgo de Arno Lalanes. Entre tanto, la dirigencia de COFECAI, afín al dirigente Freddy Machicado, anunció la próxima realización de cabildos a nivel nacional, en los que lanzará la Central de Trabajadores de Bolivia, ente que a su juicio representará a los verdaderos trabajadores del país, desplazando de ese modo a la Central Obrera Boliviana. A su turno, desde el Comité de Autodefensa de Adepcoca, se convocó a las esposas de los policías para que se unan a sus futuras movilizaciones. El enigma del precio de la carne Continúa la incertidumbre sobre el precio del kilo de carne de res, mientras quienes conforman la cadena de producción y comercialización se pasan la pelota ante la vista y paciencia de los consumidores. Operativos realizados por instancias del gobierno corroboraron que hay carne y que el precio actual se mantiene en los mismos parámetros de las últimas semanas, advirtiendo que no permitirán incrementos, so pena de procesar judicialmente a quienes especulen y no respeten el precio justo. No obstante, los carniceros reiteraron que hasta el próximo lunes 3 se confirmará el alza inevitable del precio por kilo, toda vez que los intermediarios le subieron el precio por kilo gancho. Por su lado, los productores de ganado señalaron que la sequía, la escasez de pasto y la elevación en los precios de los insumos los obligaron a tener que ajustar el precio con el que venden a los intermediarios. Aunque explicaron que se trata de un fenómeno que siempre se presenta en esta época del año, sabrá usted cuando visite a su carnicero este fin de semana cuál es la verdad de la vilanesa. Luego del voto, se espera el veto. Tras un intento fallido por reconsiderar en el Consejo Municipal Paseño la reordenanza que autoriza en 10 zonas de la urbe la construcción de edificios de hasta 40 pisos, la presidenta de esa instancia, Yelka Maric, comunicó que firmó dicha norma y la remitió al Ejecutivo, por lo que ahora está en manos del alcalde Iván Arias para que define el futuro de esta disposición. Como se recordará, Arias adelantó días atrás que no promulgaría esta norma porque no siguió los conductos adecuados durante su tratamiento, comprometiendo que un eventual cambio en la Ley de Uso de Suelos deberá ser fruto de un proceso de estudio y de consenso en el que participen los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros, las juntas de vecinos y otros actores involucrados en la temática. Ahora falta el veto. Integrantes del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri completaron ayer el segundo día de bloqueo de la carretera La Paz-Oruro a la altura de la localidad de Vila Vila, con esta medida que impide el tránsito entre La Paz y parte del país. Los mineros de Colquiri demandan la abrogación del Decreto Supremo 4783, mediante el cual se establece que las utilidades de las empresas públicas deben ser transferidas al Tesoro General del Estado. Al respecto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que este decreto fue mal interpretado, pues si bien se establece que se hagan esas transferencias al TGN, será en la medida de las posibilidades, previa evaluación de la situación de cada empresa. Hasta entrada la noche, no había señales de diálogo y no se descartaba la posibilidad de llevar adelante una intervención para desbloquear la vía. A cuidar los corazones. En ocasión de conmemorarse el Día Mundial del Corazón, el ministro de Salud, Jason Ausa, informó que en Bolivia la mortalidad por enfermedad cardiovasculares llega al 24%, habiéndose demostrado con un estudio sobre hipertensión arterial, una prevalencia del 3,4%, siendo las más afectadas las personas mayores de 60 años de edad. Según la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la región y de ellas el 50% están ligadas a la presión arterial alta. Revela la OPS que en las Américas, 3 de cada 10 mujeres y 4 de cada 10 varones tienen hipertensión arterial. Al respecto, el ministro Ausa recomendó a la ciudadanía mantener una alimentación sana, realizar actividad física de forma regular, evitar el consumo de tabaco y realizarse controles de tensión arterial de forma periódica. En el mundo no paran de retroceder. El gobierno de Estados Unidos confirmó ayer que su economía volvió a retroceder en el segundo trimestre, esta vez un 0,1%, sumando en lo que va del año un decrecimiento de 0,6%. De ese modo, y aunque los funcionarios de la administración Biden lo nieguen, se confirmó la recesión técnica en la que se encuentra sumida la economía más grande del mundo. Según las autoridades del área, estos datos se registraron en un contexto de elevada inflación y de subidas de los tipos de interés para frenarla, con evidentes problemas en la cadena de suministro. Esta baja del crecimiento refleja la caída del gasto público y de las inversiones tanto públicas como privadas. Las importaciones y las exportaciones subieron, registrándose en contrapartida un alza en el consumo de los hogares. Y si bien la tasa de inflación de Estados Unidos está bajando ligeramente, continúa muy alta, situándose a agosto en 8,3%. Y en los deportes, un ojo en Bolivia y el otro en Tucumán. El hincha futbolero de nuestro país tendrá desde este viernes y durante el fin de semana la tensión puesta en la fecha 19 del torneo clausura y además seguirá de reojo lo que acontezca con el puntero del fútbol argentino que confirmó el retorno de Carlos Lampe a la portería. Dos de los tres equipos paseños jugarán de locales, Bolívar y de Stronger, mientras que Olguay saldrá a Cochabamba en una riesgosa visita a la U de Vinto, cuyo técnico Pablo Godoy tentará viejos pendientes con el club Albirrojo. De no mediar nada extraordinario, esta nueva fecha debería terminar con la tabla de posiciones encabezada por Bolívar y de Escolta el Tigre. Entretanto, en Argentina, el Atlético Tucumán de Lampe intentará ratificar su buen momento y atesorar la punta en su visita de este domingo a Patronato, equipo que ocupa el puesto 12. Un nuevo triunfo del equipo de Lampe lo arrimaría un poco más a un inédito campeonato, a falta de solo cinco fechas para el final.